La delegación italiana liderada por Angelino Alfano, ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación Internacional de Italia, dio buenas noticias para el campo colombiano al reiterar el interés de ese país por invertir en el sector agropecuario. Para el ministro de Agricultura Juan Guillermo Zuluaga, es importante que en el renacer del campo colombiano lleguen recursos del exterior, más aún en el marco del postconflicto, donde se apunta a crear estrategias enfocadas en nuevos empleos, reducción de la pobreza y generación de capacidades productivas de pequeños y medianos productores. Vale la pena mencionar que entre el Minagricultura y la cartera de agro de Italia se mantiene un memorando de entendimiento en el sector desde agosto de 2017. Expertos del Departamento de Agricultura y Recursos Hídricos de Australia visitaron fincas floricultoras en Cundinamarca y Antioquia y resaltaron la producción y postcosecha de los follajes y las flores colombianas y la capacitación que se realiza al personal de los cultivos y a empresas exportadoras sobre prevención y control de plagas.